Bueno, fue una buena reunión siempre verlo a Gabriel, para mí es una alegría. Tenemos una mirada común sobre el mundo y sobre lo que tiene que hacer la región. Pero creo que pudimos dar un paso que repara en alguna medida la conducta que alguna vez tuvo la Argentina. La Argentina desde el 1 de junio está proveyendo 400.000 metros cúbicos de gas a Chile. Y ahora lo que le estamos proponiendo a Chile es que con la participación de empresas privadas podamos garantizarle en un contrato firme, es decir, que no pueda ser interrumpido, 4 millones de metros cúbicos diarios para Chile. Esto es algo que debíamos hacer porque en su momento tuvimos que cortar un contrato con Chile, lo hicimos de modo muy abrupto, causándole realmente perjuicios a la economía y a la vida de los chilenos y chilenas. Y queremos de algún modo repararlo, así que creo que este encuentro de la Cumbre de las Américas es un buen momento para poder hacerlo. Feliz de poder anunciarlo juntos. Feliz de poder remarcar una vez más la fraternidad entre nuestros pueblos. Y bueno, feliz de poder reparar algo que en algún momento fue un problema que causamos en Chile. Presidente Boric, ¿cuál es el balance de este encuentro? Bueno, con Alberto, ustedes saben, compartimos principios comunes y una de las cosas que más nos motiva es promover mayor integración entre nuestros países, entre Chile y Argentina. Y el tema de la energía, sin lugar a dudas, es fundamental hoy día en el mundo, en nuestros países. Los costos de la energía están caros para la gente. Y por lo tanto, cuando podemos colaborar entre los dos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, sin lugar a dudas es una buena noticia. Y como bien dice Alberto, para olvidar los malos ratos, qué mejor que las buenas noticias. Y hoy día estamos ratificando un acuerdo en donde Argentina nos va a transferir más de 300.000 metros cúbicos de gas con las perspectivas de ir aumentando progresivamente aquello. Y esto nos va a permitir bajar también significativamente el costo de la energía, en particular en la región del Bío Bío, en Chillán, en Concepción, en Los Ángeles. Y esto es un ganar-ganar para ambos países, que es como tienen que ser las relaciones internacionales. Y así vamos a seguir avanzando también en muchos otros temas, temas culturales, temas de intercambio comercial, intercambios políticos, la promoción de la democracia en la región. Así que estamos en la misma página y me alegra que sigamos profundizando en la relación con Argentina.